Bienvenidos a Emportada, una cita que queremos repetir cada final de la semana. En el final de mes, charlando, teniendo una tertulia amena, con los compañeros de Alcalá Información, de Radio Alcalá, de Diario Jaén y de Ideal, con sus corresponsales y periodistas. Hoy nos acompaña Rubén Montañez, de Radio Alcalá. Juan Rafael Hinojosa, de Diario Jaén, y Belén Ramírez Jamilena, de Ideal. Vamos a pulsar la opinión de lo que ha sido toda la actualidad a lo largo del mes. Y por destacar, ¿alguna noticia o algún hecho que a vosotros hayáis tratado o haya llamado más la atención? Vamos a ir por partes. Yo, si tuviéramos que empezar, hablaría de varios aspectos relacionados con turismo. No una noticia, sino varias, relacionadas con turismo. El mes comenzó con unos buenos datos, yo diría muy buenos datos, de ocupación en el puente del Pilar, en alojamientos rurales, la mota a más de 1.100 visitantes, yo creo que ha sido una buena cifra. El otro día, de hecho, cuando en Tierra Adentro, que ha sido otro evento turístico que se ha celebrado hace muy poquito, entrevistábamos en la radio al alcalde, nos avanzaba que seguramente el 2015 terminaría con 40.000 visitantes en la mota, en Alcalá. Y ese es un dato turístico que yo creo que es muy interesante, junto con otros eventos que han ayudado también a que yo creo que haya sido un buen mes turístico, de generación económica, por ahí hablo, el desafío de la Sierra Sur, en Fraile, 1.500 participantes prácticamente. Tú, uno de ellos. Uno de ellos, sí, ahí estuvimos. En fin, hay bastantes aspectos dentro de lo que es el turismo, que yo creo que por ahí, yo destacaría que ha sido un mes, bueno, a pesar de que ya se ha terminado la temporada de verano, que en teoría para otros destinos es la temporada fuerte, parece que en Alcalá el destino de primavera, o la época de primavera y otoño, se retoma con fuerza ese buen momento del turismo. Sí, mejor temperatura, un clima que acompaña. Para nuestro destino, sí. Ahora volvemos contigo a lo del desafío que me tienes que contar tú que lo hiciste, porque la verdad que la prueba, en cuanto a organización y la cantidad de participantes que hay cada año, es muy destacable. Yo, personalmente, mi quinto desafío que termino, pero bueno, de una manera u otra he estado vinculado siempre, con la organización en mayor o en menor medida, cada vez la verdad que menos, son otras personas las que están tirando del carro, pero yo destacaría la buena organización y la cantidad de personas que están trabajando como voluntarios o voluntarias. Pasar por todos los pueblos, llegar a Valdepeña es que la gente vaya aplaudiendo a los ciclistas, al primero y al último, que tiene más mérito, yo creo, que los últimos que los primeros. Que pases por Fraile y veas cómo el pueblo ha hecho una organización magnífica, bajo mi punto de vista, ha sido una organización sensacional este año, la del desafío en Fraile. Alcalá también se vuelca, Castillo igualmente. Yo creo que el desafío está haciendo un nombre del ciclismo en la comarca y hace que en otra época del año vengan ciclistas aquí también. ¿Vamos a hacer el recorrido del desafío? Pues ya voy a un alojamiento rural, veo a la mota, bajo al río San Juan, al Castillo… Todo va sumando en el tema este que decíamos de turismo. Y el desafío, más de 300 voluntarios… En una semana se habían agotado todas las plazas, que había 1.500 este año. Eso habla muy bien de la prueba, porque hay muchas pruebas ciclistas en toda España y esto tiene una competencia también feroz. No todas las pruebas salen adelante y no todas las pruebas están igual de bien organizadas que estas. O cuando terminan está así de satisfecho, como puede estar la organización de aquí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que de momento los ayuntamientos están respondiendo, Atsu responde, la diputación responde y luego los pueblos se están volcando en el desafío. Juan Rafael Ibelén, ¿él ya no ha destacado algo? ¿Apuntáis algo más? Hombre, este ha sido también un mes bastante cultural, con el Congreso de la Abadía, Alcalá Teatro, vamos, ha sido un mes fructífero. Otra de las cosas más destacables es el referente a Cofradía, la presentación del libro de la Virgen de la Cabeza o la restauración del Cristo y la Misericordia, que ha sido un punto a destacar importante en lo referente a nuestro patrimonio. Una obra tan antigua del siglo XVI que se ha, diríamos, reconstruido, porque prácticamente tenía la cara totalmente desfigurada. De hecho, parecía en el antes y el después una pintura y una escultura. Vamos, Salvador Guzmán, cuando estuvo en el teatro presentándola con diapositivas, veía la diapositiva y decía, no puede ser, es un milagro, y realmente prácticamente ha sido milagrosa esa restauración. A mí sí me gustaría decirle a la gente que vea el programa que vayan a ver al Cristo. Yo no lo conocía, yo supongo que a lo mejor vosotros sí, yo la verdad que reconozco que no conocía esa imagen, cómo estaba él antes, y para mí tener una talla de ese nivel, teniendo en cuenta el poco patrimonio que queda en Alcalá Real, es un auténtico lujazo, que se vayan a la Trinidad y a verlo porque es una maravilla. Ahora mismo está en Jaén y hasta, creo recordar, el 30 de noviembre, no vuelve otra vez al convento, pero bueno, una vez que esté allí ya se puede visitar y es asombrosa, es literalmente espectacular, vamos, es algo a destacar. Además decían que por muy poco dinero, se ha hecho un esfuerzo, pero… Sí, prácticamente la cantidad es ridícula, por decirle de alguna manera. Ha hecho un buen trabajo desde luego el resumbrador. Juan Rafael. Sí, pues bueno, a mí me gustaría comentar que en el plano de suceso, el mes ha sido relativamente tranquilo después de la vorágine que se vivió en el final de septiembre. Bueno, es que al final de septiembre con la reyerta, ¿no? Bueno, la reyerta, robos, otro apuñalamiento, la detención del pirómeno en el cercano Castillo de Locubín. Entonces, en ese sentido, el mes de octubre ha resultado más tranquilo. Sin embargo, ha habido algunos picotazos de delincuencia, como el caso del hombre este de origen magrebí, que ha sustraído varios coches, incluso ha robado en casa y en otros lugares, pero a pesar de ello quedó en libertad y fue ganada y en la zona de Guadix volvió a ser detenido al menos dos veces. O sea, reincidente, pero clarísimo, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso lo que pone en evidencia es que seguramente el sistema penal actual no sea demasiado operativo, pero bueno, eso ya es meternos en camisas dos semanas. Por otro lado, también quería hablar de dos robos concretos. Uno en la calle Cronista Benavida en Luna, donde los cacos entraron mientras la moradora se encontraba dentro. Lo que pasa es que fue de madrugada y la mujer ni siquiera se enteró. Menos mal. Sí, y el otro en una cochera donde se sustrajo en un remolque y bastante maquinaria. Pero en fin, parece que por suerte las bandas ya no están cerca de Alcalá, porque estos robos parecen más pedestres, de gente menos profesional. Qué impotencia, ¿no? Cuando a raíz de lo que tú estás comentando, el trabajo y la labor que desarrolla la Fuerza de Seguridad, ¿no? Y claro, detienen a esta persona con todo lo que ellos suponen y al final va a la calle. ¿Por qué? Claro, porque hoy en día con la ley en la mano, cuando son delitos, entre comillas, menores, vamos, no se puede mandar a estas personas directamente a prisión preventiva. Bueno, ¿alguna otra cosa que queráis destacar? Yo destaco, por ejemplo, una noticia de la implantación de una empresa bastante importante en el Llanomazuelo. El ayuntamiento ha puesto en marcha esa promoción de naves industriales. Tres van a construir en el polígono industrial de Llanomazuelo y la primera que licitaron, pues parece que está a punto de terminar y que, hombre, que la empresa que se va a instalar, se llama Flexia Film, con empresariado asentado aquí en Alcalá. Yo creo que una gran noticia va a crear 24 empleos. Me parece a mí que no todos los días ni todos los años viene una empresa de ese tamaño aquí a Alcalá. Además, teniendo en cuenta que es de un sector plástico que está en crecimiento, que tiene posibilidades de crecimiento de cara a años posteriores y que hacen que Alcalá siga teniendo un foco muy interesante del plástico. Explotar eso creo que es un reto también para las autoridades locales. Saber ponerse del lado de los empresarios y que estos empresarios del sector del plástico puedan sacar ventajas. Yo creo que es muy, muy importante. Además, decía el alcalde, no sé si lo recordabais vosotros, que desde el año de la crisis de 2008 hasta el 2015 ha crecido el número de personas empleadas en el sector industrial en Alcalá. Quiere decir que, a pesar de la crisis, este sector en Alcalá ha aguantado la construcción. Está claro que no, que se han creado, que hay muchos desempleados del sector de la construcción, pero en ese sector aquí se han creado empleos y me parece que es una muy buena noticia para Alcalá. Además, esta empresa tiene perspectiva de abrir. Sí, será un proyecto bastante serio. Parece que sí, yo creo que esa es una buena noticia. De hecho, Juan Rafael cuando lo sacó a través del Facebook, me parece que leí en vuestros comentarios gente que quería donde entregar el currículum. Vamos a hacer un alto en el camino, una pausa y enseguida retomamos más noticias de este octubre. Tu café, tu copa, tu mojito, tu música, tu ambiente, en Karaoke Happy Hour. Una vez de vuelta vamos a continuar conociendo más noticias de este octubre. Estábamos hablando del sector de plástico, en concreto de esa nueva industria que se va a ubicar en el Llano Mazuelo, Flesiafil. La verdad que Alcalá tiene un potencial en el sector del plástico que asombra cuando se conoce. Y sin embargo, la población en general, yo creo que es un aspecto que pasa muy desapercibido. Cuando tiene tantísima gente que indirecta o directamente vive de él. La verdad es que, como hemos comentado alguna vez, las autoridades tienen ahí el balón en su tejado y deberían de potencia mucho más que Alcalá fuera referente en este sector industrial. Que se facilitara formación a algún FP que tuviera algo que ver con el tema o algo así. Alguna vez lo hemos comentado y sería importante que se hiciera. Eso ya lo dejamos a cargo de quien le corresponda. Porque además lo han pedido los propios empresarios. Yo he escuchado empresarios que tienen que buscar personal formado en este sector fuera de Alcalá. Es una pena. Es una lástima. Que quizás, siendo un sector donde se crean empleos, a lo mejor no haya mano de obra cualificada aquí. Cuando se podrían formar perfectamente cantidad de jóvenes. De todas maneras, yo creo que el problema, entre comillas, viene de atrás. Porque, de hecho, durante el mandato de Juan Rafael Canovaca, creo yo que se debería haber luchado mal por traer a Alcalá a Andaltel. Lo que hoy es el centro tecnológico del plástico que está en marzo. Porque, de hecho, el sector va más y es uno de los pocos segmentos productivos que se está salvando de la crisis. Si no hay alguna noticia más que queráis destacar, yo es que, ahora que estaba hablando Juan Rafael, hay una noticia que ha sido recogida con mucha expectación. Además, yo creo que deberíamos de destacar. Que es el invento de este juego de naipe de un profesor de Santa Ana, ¿no? Química, creo que se llama. Química, sí. ¿Qué nos puedes contar tú de eso? Pues es un invento de un profesor que ejerce en la aldea de Santa Ana. Se llama química, como bien dices. El docente se llama Roberto Baena. Y es una forma distinta de que, sobre todo los niños, se familiaricen con una materia, en principio, árida, como es la química, valga la redundancia. Entonces, esta persona ha ideado una serie de reglas que lo hacen bastante ameno. Porque los que juegan, los niños en particular, pues se familiarizan con los nombres y la representación de los elementos químicos y con la formación de compuestos. Además, cada vez que se consigue un compuesto, tienen que actuar de una manera que está preestablecida en las bases. Pues, por ejemplo, si forman el amoníaco, tienen que llevarse los dedos a la nariz porque huele mal. Entonces, el inventor lo llevó a una feria de juego en Córdoba y la verdad es que tuvo bastante buena aceptación. Ojalá que haya un paso más y lo podamos ver comercializándose y que todos logremos jugar a esa química. Sí, claro, porque además él mismo ha pensado en varios niveles. Ya los avanzados serían para adultos o para gente que realmente sabe química de verdad. ¿Alguna otra cosa que os gustaría destacar a vosotros? Yo en el juego empezaría por el nivel inicial. Yo también, ¿eh? Además, yo en química era fatal. Yo me venía a la mente algo porque esta semana tuvimos una sección del alcalde de Escucha y preguntaba a la gente. Han comentado el tema de la reordenación del tráfico en el entorno de La Malena y todas las calles en torno del instituto. Siempre que hay algún cambio, ¿eh? Sí, sabemos que eso cuesta. Yo, de hecho, pasé allí el día que cambiaron las señales y la verdad que era un poco caos. Parece que cuando han pasado los días la gente ya se va acostumbrando y, sobre todo, ahí había un cuello de botella, que es la calle Figueras, el final de la calle Figueras con la calle del instituto y ahí se montaba una buena en la Avenida Europa. Parece que eso se ha aliviado bastante. En estos casos, yo creo que, supongo que, nunca lleva a gusto de todo. Hay vecinos que a lo mejor no están conformes. Pero yo creo que en la mayoría de los casos, sí, me da la sensación, por la gente que ha hablado y porque también se ha consensuado antes con ellos, se ha hablado con autoescuelas. Creo que una medida sí. Y es un buen punto para que la gente de Alcalá sepa que, oye, que si su barrio tiene algún problema de esto, el alcalde lo decía, que se pueden estudiar modificaciones en otras zonas de Alcalá a nivel de tráfico, que lo propongan. No sé si, porque tú, Belén, más o menos eres vecina de esa zona. Sí, sufre esa zona. Sí, la verdad es que, vamos, yo por mi calle, concretamente, por La Malena, no he notado tampoco ningún cambio. Los coches siguen yendo rapidísimo, se forman los atascos a las 2 de la tarde, pero, vamos, eso es normal. Pero sí que es verdad que al poner algunas direcciones prohibidas por la calle de arriba, vamos, que sí que se ha reordenado bastante bien. Hay que darle un tiempo para, como dice Rubén, que entre todos vayamos conociendo, pero sobre todo que vayamos andando porque tenemos la sensación de que es que hay que coger el coche para todo y vamos a Granada y somos capaces de andar kilómetros sin quejarnos, cuando aquí tenemos que ir con el coche a todo sitio. Mira, en ese aspecto, yo que enfrente tengo justamente el centro de día y antes de la apertura del centro de día, la calle estaba prácticamente sin coche, los vecinos y poco más, excepto los martes y la feria, no había más coche. Ahora, está siempre colasado de coches y es cierto, los jóvenes no andamos, pero es que me doy cuenta que la gente más mayor que usa el centro de día tampoco, porque va en coche a todos los lados. Hay que moverse, ¿eh? Bueno, aquí Juan Rafael no lo diga. No, Juan Rafael es un ejemplo aquí, con bicicleta llueve, truene, ¿verdad? No, hay que intentar ser sostenible y ponerlo en práctica, pero... No hay que ver un punto con el centro, ¿eh? Cuando corra el desafío, a ver quién le gana. Oye, ¿no has pensado presentarte al desafío? Me pilla trabajando, pero... Bueno, pues las dos cosas no se pueden... No puedo pedir vacaciones, pero preparada estás para hacerla, ¿eh? Bueno, te lo digo. Oye, del desafío, ¿estuviste a punto de abandonarlo? Sí, sí. De hecho, yo creo que casi todo el mundo que lo hace en algún momento de la prueba tiene tiempo a pensárselo. No, bueno, tenía un problemilla de salud, no me encontraba muy bien ese día y la verdad que se me hizo bastante complicado llegar a la meta. Pero bueno, como vas con compañeros, a los que les mando un saludo desde aquí, no, la verdad que con eso te ayuda a llegar. Con eso y la gente que te apoya y... Claro. Y bueno, y tener ganas de terminarlo, ¿no? Un poco de punto, ¿no? Y que no haya ningún pinchazo. Bueno, para eso vamos preparados también para arreglarlo, si hace falta, si hace falta. Otra cosa que a mí me gustaría comentar de este mes, al hilo del convenio que se ha firmado del ayuntamiento con las cofradías, parece que está habiendo un aire nuevo también a este respecto en este sector cofrado, y lo digo por los dos nuevos hermanos mayores tan jóvenes, ¿no?, que han llegado el último a la cofradía de la Esperanza y el nuevo hermano mayor de la Virgen de las Mercedes, ¿no?, que son los dos muy jovencitos. Vaya, yo a Jesús, por ejemplo, que lo recuerdo de tan chiquitillo en Consolación, cuando nosotros montábamos los pasos en Semana Santa, que siempre estaba por allí con sus gafillas tan chiquitillas, y cuando te la encuentras, dices, es que ya creció, ya es hermano mayor de una cofradía, ¿no? Sí, 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 además iba solo muchas veces. Iba solo muchas veces, sí. A lo mejor entró a su madre y decía, tenés cuidado que el niño se quede por aquí. Y la verdad es que sí, hace falta también que las cofradías no se encorseten y que sigan avanzando y sigan avanzando con gente que le haga tiras del carro, porque a veces, o los que llevamos mucho tiempo, o los que llevan mucho tiempo, también llega un momento en que se cansan o tienen simplemente otras cosas. Son etapas y es bueno que haya... Exactamente, que haya continuidad, sí. El relevo generacional en ese aspecto es muy importante. Lo que ocurre es que hay una cuestión que no lo facilita demasiado y es el asunto de que los aspirantes, los hermanos mayores, tengan que estar formados, o sea, tengan que tener un cursillo específico. Entonces, eso disuade a bastante gente. Sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, retomo otra vez, de hacía tiempo, recuerdo que cuando se hacían a lo mejor asambleas generales, que no hacía falta ni colgar la junta directiva en la puerta o en el tablón de anuncios, exactamente, pues era el, venga, preséntate tú y con el último empujoncillo se presentaba. Y ahora sí que es verdad que el tema de la formación, pues limita ese último empujoncillo a la gente a que se presente. Vale. Vamos a terminar yo con un aspecto que está muy a la orden del día, Halloween. Halloween sí, Halloween no, porque al final Halloween se ha metido sin ser una tradición española, ¿no? Es que yo creo que es imposible luchar contra Halloween. Vamos, tú tienes hijos y está en el mismo centro que los míos y sabes que tienen su fiesta de Halloween. Y como eso, todos los colegios de Alcalá. Y en tu caso, igual, vamos, es que eso está. Y desde que son pequeños, tienen la fiesta de Halloween y para ellos el aliciente de me disfrazo, sin saber muy bien de qué va la tradición de Halloween, ¿no? Bueno, a través del inglés yo creo que también le ayudan a que se introduzcan. Porque tenemos la tradición del Día de los Santos, de los difuntos, ¿no? Hay tradiciones del Tenorio, ¿no? Que hace tiempo ya que Alcalá Teatro y colectivos como Esperanza Teatro, que en representación en alguna ocasión no lo ponen en el Martínez Montañés, ¿no? Pero todo lo que sea ese recuerdo con los difuntos, yo creo que tiene que convivir con Halloween. Pero me da la sensación, a mí personalmente no es que me guste mucho, pero no puedes luchar contra gigantes, es que te arrasa, vamos. Sí, sí, en realidad ya es un carnaval de otoño pero sin chirigotas. Es que nos gusta una fiesta, ¿eh? Nos gusta una fiesta. Y monotemático, vamos, porque te tienes que disfrazar de algo lúgubre o tétrico. ¿Vais ahí a la mota, por cierto, a esta propuesta terrorífica? Pues tengo un fin de semana con amigos aquí en un alojamiento rural y todos tenemos niños pequeños, con lo cual, como es para mayores de 14 años, de momento no, me gustaría, ¿eh? Porque esa sí me llama la atención, esa tematización además. Yo creo que en la mota se está trabajando muy bien últimamente con esas visitas así tematizadas, tema de los vinos. No, desde luego el escenario va a ser. Sí, sí, sí. Tiene que ser para que le guste el misterio y tal. Yo creo que tiene que estar muy bien. No, pasamos a otra cosa. La verdad es que hay veces que dices, vale, yo acepto esta fiesta, ¿no? Pero que exportamos nosotros, que los americanos en este caso nos digan también, pues mira, vamos a celebrar esta fiesta, ¿no? Ahí ya es más difícil entrar. Es que ellos exportan, no, lo más importante no es la fiesta, es lo que genera, lo que hay detrás, la mercadotecnia de Halloween, ¿no? Cómo las tiendas pues venden más caras, cómo, bueno, es fomentar el consumo. Si es que la economía americana está basada en eso, en fomentar el consumo. Dentro de poco tendremos también el famoso día este, súper viernes, ¿no? Este de las ofertas, ¿no? El viernes negro, ¿no? El viernes negro, perdón, súper viernes, el viernes negro, en el que los establecimientos tienen unas ofertas increíbles. También ha llegado Alcalá, yo en los últimos años ya estoy viendo que cada vez más tiendas y más negocios de Alcalá se suman. Bueno, ahí estamos, ¿no? Son los inventores del marketing y de esta sociedad de consumo y es que vamos detrás. Bueno, nosotros seguimos contando noticias, no paramos, ¿verdad? Así que espero que dentro de cuatro semanitas, siempre a final de mes, volvamos a encontrarnos y os emplazo para esa fecha. Me gustaría, si es posible, introducir una noticia por lo chusca que es. A ver. Sí, bueno, me refiero en concreto al asunto del bastón de la entidad de Mure. Sí, pues nada, la cuestión ha llegado ya al juzgado después de que la actual presidenta la haya denunciado. Y claro, el anterior presidente, Miguel Villegas, dice que lo tiene en su casa porque está personalizado, porque tiene su nombre grabado incluso. Entonces ya digo que es un tema que retrata muy bien a los personajes y a lo que es la entidad local de Mure, que a veces parece Bosnia-Herzegovina. Bueno, no sé si tanto o no. Sin armas, pero... Bueno, nos contarán, ¿no?, en cuanto sepa algo. Dónde termina el bastón, ¿no? Sí, porque bueno, realmente esto es un fleco del asunto de fondo económico que seguramente sea sustancia también en el juzgado, pero vamos, tiempo al tiempo. Pues lo dicho, nos vemos dentro de muy poquito. En unas semanas para comentar, será ya entonces las noticias de noviembre. Que sean buenas. Eso espero. Gracias.